Gran Cruzada de Milagros, Dios está sanando a los enfermos ¿Qué enfermedad tenía? Artrosis, artrosis Artrosis, el doctor le dijo No podía caminar Cinco médicos he ido Cinco médicos No podía saltarme aquí Hoy fue tu noche Sí, sí Aleluya Me siento bien Gracias Dios, gracias Dios ¿Puede correr ahora? A ver cosa pues Aleluya ¿Y sabes dónde están ocurriendo estos milagros? En la carpa del poder de Dios Ex estación central de ferrocarriles Ven y recibe tu milagro Porque nada es imposible para Dios